Hola queridos amigos y hermanos, como muchos conocerán, el pasado sábado 28 de octubre realicé un concierto, Guitar Legacy Segunda Edición, junto a mi maestro Félix Puy. El concierto fue con un resultado muy bueno pero al terminar el concierto, esa noche había una tormenta tremenda acá en la ciudad de Miami y al dirigirnos hacia la salida del parqueo de este lugar, pues hay un canal al lado del parqueo y este canal no tiene ninguna señalización lumínica de alerta de que hay un canal, no tiene ninguna cerca de protección ni siquiera conos que indiquen que había un espacio abierto hacia el canal además de la lluvia que hacía que la visibilidad fuera casi nula, lloviendo muy 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 fuerte y las inundaciones normales de una lluvia que suceden en las calles esto en conjunto hizo que cuando yo doblaba para buscar la calle principal pues mi carro se deslizó dentro del canal los gritos desesperados de mi esposa fueron los que me hicieron volver en sí porque quedé aturdido por unos instantes debido a que me parecía increíble la situación de que yo estuviera en medio de allí del canal pero actué con rapidez y gracias a que el carro todavía tenía electricidad logré salir del auto por la ventanilla porque al forzar la puerta el agua impedía que la puerta se abriera logré nadar entonces hasta la orilla y así salvar mi vida pero el carro se hundió completamente en el canal dentro del carro estaba mi guitarra del luthier Vicente Carrillo Española edición Gabriela estaba también un tres que me habían prestado para este concierto estaban todos mis cables, todos los micrófonos que tenía todo el iPad, el teléfono, todos mis accesorios con los que trabajo en los conciertos y mis discos de la producción Just Guitar y todo esto en conjunto suma un alrededor de 8 mil dólares y todo se perdió porque el auto no pudieron sacarlo del agua con la grúa hasta la mañana siguiente debido a que toda la noche y la madrugada estuvo esta tormenta azotando la ciudad de Miami yo sé que el Señor, el Todopoderoso puede ayudar en todas las formas posibles a levantarnos una vez más y salir adelante pero es notorio considerar que después de 10 años en este país después de haber emigrado de mi país natal, de Cuba, hacia acá y después de 10 largos años de arduo trabajo, de ahorros y de lograr por fin acumular todas estas cantidades de objetos y de utensilios muy necesarios para la vida y la profesión de un músico todos estos implementos que yo usaba diariamente en mi trabajo y para toda mi profesión los perdí todos en ese instante los perdí todos en este accidente y es literalmente comenzar de cero una vez más comenzar otra vez a prepararme para volver a tener todos estos implementos también el carro que todos conocen que en esta ciudad es algo imprescindible para tu desenvolverte dentro de tu trabajo y para desplazarte de un lugar a otro en esta ciudad también fue pérdida total y a esto se le suma una serie de hechos que han venido sucediendo en estos últimos años primeramente en el 2014 tuve un accidente en el cual también perdí mi anterior vehículo que fue pérdida total y el seguro no pudo pagarme nada para atrás en este accidente debido a que no tenía un full cover en ese momento y tuve que entonces verme en la obligación de pedir un préstamo personal préstamo el cual todavía estoy pagando y con ese préstamo entonces poder sacar un carro nuevo que es el carro este con el que tuve este fatal accidente que cayó dentro del canal a eso se le suma también que hace unos cuatro meses atrás cuando celebraba mi cumpleaños tuve otro accidente también en un caballo en el cual tuve una concusión en la cabeza y estuve hospitalizado casi por tres días todavía no he terminado de pagar tampoco la deuda hospitalaria del hospital en donde estuve ingresado y ahora se suma también este nuevo evento que ha venido a sacudir mi economía entonces lo que les estoy motivando lo que les estoy pidiendo es que todos los que puedan se les voy a agradecer profundamente que puedan ayudarme a dar ese primer paso ese primer empujón de salir adelante en esta etapa que nos ha tocado tanto mi esposa y a mí vivir ahora mismo el seguro nos explicaba que a este carro el que cayó en el canal no haber sido pagado en su totalidad al banco que estaba financiando este carro pues ellos lo que hacen es con todo el dinero que he pagado yo al seguro en todos estos años usarlo para saldar esa deuda con el banco pero no puede darme nada con lo cual yo pueda ahora comprar un nuevo vehículo espero haber sido explícito en toda esta narración y solamente les pido que en lo que puedan ayudar les voy a agradecer mucho tanto en nombre de mi esposa Maranata como en el mío ya les estoy dando las gracias descansando completamente en la provisión del Señor y sabiendo de que Él es el que está en control de todo lo que me está pasando y que una vez más me va a levantar si ya salvó mi vida en todas estas ocasiones no permitiendo que nada me sucediera pues yo sé que también Él va a hacer que a través de su gran poder y a través de todas las amistades que cuento con todos ustedes podamos juntos salir adelante una vez más muchísimas gracias y que Dios les bendiga en todo momento y tú Gracias por ver el video Gracias por ver el video